Solamente una opamera, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar, de la mesa van a sentar, o el color de mi comuna, si la llevo a ganar, solamente una palabra, si es que aún me quedan ganas, y si llegue a auriculante tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedo hacerlas unas, mucho mejor, solo déjame mirar a la cara, y perderme como vino en tu mirada, y que pase en otro tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo el maestro, cara a cara, que se ahogue mi recuerdo, en tu mirada, quiero amarte en el sitio, estoy sin palabras, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, solo déjame mirarte, cara a cara. ¡Gracias!